Si no, ¿de qué? ¡Caramba! ¡Cómo trabajan ustedes! ¿Quién te ha vuelto a inquietar hablándote del pasado? Nadie. Nadie. Simplemente me he puesto a pensar y... ¿Vacaso dudas que tu padre haya sido Diego Hernández? Madrina, es que estoy... Estoy llena de dudas. Por eso te pido que me las aclares. Tú eres la única, la única que puede hacer. Lo que no me mentiría, madrina. María del Carmen, voy a pedirte algo. No vuelvas a preguntar por tu padre. Ya no pienses más en eso. Deja atrás el pasado que ha sido muy triste. Mira mejor hacia adelante. Donde te esperan tantas cosas. Olvida. Olvídate, lo ruego. Mi presencia jamás te parecía inoportuna. Me acuerdo que tus platos conmigo eran solo por celos. Y ahora voy a tener que soportar los tuyos. No, no. Fíjate que no. Acepto que nunca dejarás de gustarme. Que siempre desearía estar contigo. Pero soy lo bastante inteligente como para darme cuenta que tú no eres hombre de una sola mujer. Así es que sería absurdo celarte porque tú jamás le serás fiel a nadie. Vaya, vaya, vaya. Qué bien me conoces. No en Valde fuimos amantes tanto tiempo. Solo que yo no soy tonta. Y ya me di cuenta donde has puesto tu mirada. No te entiendo. Ay, conmigo no finjas. Has puesto tus ojos en María del Carmen. Ya te dije que estás equivocada. Solo a ti se te puede ocurrir una estupidez así. No, ya te lo dije. Te conozco demasiado bien. Te he visto cuando estás cerca de ella. Que conozco todas sus tácticas, todos tus procedimientos, tu forma de hacer y deshacer vidas a tu antojo. ¿Cómo lo hiciste conmigo? Baja la voz. Estás encaprichado con la hijadita de Cristina. ¿Vas a hacer con ella lo mismo que hiciste conmigo? Poseerla y luego pisotearla. Ya basta. No te puedes quejar de haberme querido. Tienes muy mala memoria al afirmar que fuiste una víctima. Te fue muy bien a mi lado. Te va a ir mucho mejor si sabes ser prudente. Si sabes callarte y eres doce a mis deseos. Te irá mucho mejor. Hasta luego, locura. Te lo advierto, logio. Es lo último que hago por ti. También es la última vez que te veo. La próxima, como si no nos conociéramos. Yo solamente necesito la lana. Por mí te puedes ir al infierno. Eres un hablador. Ya te conozco. Maldito, ojalá caiga sobre él todo el peso de la ley, mi vida. Maldito, ojalá caiga sobre él todo el peso de la ley, mi vida. Maldito, ojalá caiga sobre él todo el peso de la ley. Maldito, ojalá caiga sobre él todo el peso de la ley. Escúchame bien, te voy a decir algo que jamás se debe olvidar. A las mujeres. Ni todo el amor, ni todo el dinero. Míralas. Ahí tienes a tres hermosas mujeres. Su belleza es su mayor fuerza. De ellas, sí. Sí, pero también desleales. Por eso tenemos que dominarlas. Hazlas tuyas. No permitas que ninguna te posea, ni tampoco que te crea suyo. Pero sobre todo, Carlos Manuel. Nunca, nunca, nunca pelees con un buen amigo por una mala mujer. ¿Entendiste? Mira, aquí está. ¿Qué pasó? Pues nada. Que compraron retear tus votos para María del Carmen. ¿Es quién? Mandaron un fajote de billetes que es que del ayuntamiento. Federico Rivero. Ya te lo decía yo. Aquí hay gato encerrado. Te odio. Te odio por fría, por fuerte. Por cruel. Te odio con el odio de los celos. Pero más que nada porque... Oí una frase que se me clavó en el corazón. Una frase que me atormenta y me hiere. Pero que tengo que aceptar porque es verdad. Mala mujer. Y es cierto. No eres más que eso. Una mala mujer. Qué poco me conoces. Ya son las diez y todavía no llega nadie. Tranquilo. Tranquilo. Ya vendrán. Es apenas la primera noche. Ten calma. Ten calma. Como les digo, me encanta estar aquí con ustedes degustando este néctar de cacao. Y a propósito, ¿ya tienes las pruebas de las etiquetas? Estamos ansiosas por verlas. Ah, las etiquetas. Sí, sí, sí. Las mandé a diseñar especialmente a México y todavía no me las mandan para su aprobación. ¿Qué tal, Max? ¿Cómo te sientes? Sin futuro. No hables así, todavía tienes mucho futuro. ¿Con una soga en el cuello? La enfermedad me ha quitado los deseos de vivir. Por eso me he refugiado en los deportes peligrosos. Porque si tengo suerte, algún día me mataré haciendo lo que más me gusta. Max. ¿Y del amor ni me vayas a hablar? ¿O acaso piensas que alguna mujer quiera casarse con un hombre con sida? ¿Qué pasó? ¿Ya tienes algún plan para escaparme de aquí? Yo ya cumplí. ¡Ey, te estoy hablando! ¡Ey, te hablo! ¡Qué calor hace, ¿verdad? Mi hija Nieves fue mi único motivo para vivir. Por años, mi mundo ha sido mi trabajo. Fue entonces que me mandaron para acá y... y la conocí, Cristina. Desde ese día, no la puedo sacar de mi mente ni de mi corazón. Estoy consciente de que está usted casada. Pero lo que siento aquí en mi pecho es puro y limpio. Y por eso me atrevo a decírselo aquí, en este lugar, poniendo como testigo a Dios, nuestro señor. Por favor, comandante. Solo quiero pedirle perdón. ¿Perdón? Sí, Cristina. Perdóneme por quererla tanto. No puede ser. No puede ser. ¿Cómo que no vino nadie anoche? ¿Por qué, mano negra? ¿Por qué? Eso mismo quisiera saber yo. Yo ya vi en lo que te voy a decir. Yo no voy a trabajar para no tener ganancias. O haces algo o se te cae el teatrito. Porque le cuento a todo el pueblo quién eres realmente. ¿Entiendes? Yo me conformaría por lo pronto con ganarme tu confianza, poder ser tu amigo que me tratara sin tanta ceremonia. No soy tan viejo como para que no puedas hacerlo, ¿verdad? No. No, no, usted no es ningún viejo. Y aunque lo fueran, no creo que eso importara. De veras, ¿serías capaz de considerar un hombre por su experiencia sin importarte nada más? De usted me importa una cosa. Que es el marido de mi madrina y yo le debo todo lo que soy. Bueno, yo no hablaba precisamente de gratitud, sino de que... Caramba, cómo trabajan ustedes. Caramba, ¿sabes? ¿Qué pasó? ¿Interruptí algo? ¿Cuándo saliste? Ya salí, ya salí. ¿Sabes que se comprobó que lo que yo hice fue en defensa propia? Y la primera que pensé fue en ti. Siéntame. Yo no tengo a dónde ir. Bueno, pensé que... Pues que... Pues tú puedes darme trabajo. Yo puedo trabajar aquí, esa es la casa. Lo que tú quieras. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees, mi hija? ¿Cómo crees, hija? Estás loca. Ay, no sabes qué alegría me da que estés aquí conmigo. Me vas a hacer mucha compañía y yo voy a compartir contigo todo lo que tengo. Soy muy pobre, pero todo lo que tengo es para ti, hijita linda. Ay, gracias, hija. Muchas gracias. Enseguida regreso. Voy a ver si no se ofrece nada. Ay, pasé. Estabas oyendo detrás de la puerta, ¿verdad? Suéltame, me lastimas. Eres una zorra. Mejor no te digo lo que eres porque suena muy feo. Mejor cállate. Por el momento me voy a callar. Pero este enredo va a caer solito por su propio peso. Si te atreves a decir... Eso depende de cómo te portes conmigo. Débora, estás jugando una carta muy peligrosa. Todos estamos jugando cartas peligrosas. Especialmente tú, que te lo estás jugando todo. ¿Te imaginas el escándalo si tus intenciones llegan a saberse? Tú, enredado con la hija de una criada. Darías mucho, pero mucho de qué hablar, Federico Rivero. Tenías razón. No tienes ningún derecho a lanzar infamias. Y menos sin tener pruebas de lo que dices. ¿Quién te asegura que Federico entró al cuarto de María del López? María del Carmen con malas intenciones. Tu imaginación vuela, Carlos Manuel. Pero por desgracia, para mal. María del Carmen es una muchacha buena, limpia, noble, incapaz de algo tan sucio como lo que sospechas. Usted no sabe nada, padre. Vive demasiado alejado de la realidad. No, te equivocas, Carlos Manuel. Soy sacerdote, pero no soy tonto. Yo sé más cosas de las que tú te imaginas. No, no, padre. Usted no sabe. Usted solo sabe lo que los demás le cuentan. Usted jamás ha sentido pasión, celos o amor por una mujer. ¿Vos sabe lo que es eso? No, ¿verdad? Porque si lo supiera, podría entender todo lo que está pasando dentro de mí. ¿De veras crees que porque te pusieron una recámara dentro de la casa ahora eres diferente? No, muchacha, no seas tonta. Ni te llenes la cabeza de humo. Sigue siendo la misma. Una recogida de Cristina. Pues no me avergüenza lo que me dices. Yo de mi madrina soy todo lo que ella quiere que sea. O sea, recogida, esclava, sirvienta, todo. Y me siento muy orgullosa de serlo. Así que, si quieres ofenderme, pues búscate otra cosa, porque lo que me has dicho no me hiere. Me verás. ¿Se te ofrece algo más? Porque yo sí trabajo. Y estoy muy ocupada. Sí, solo una cosa más. Como ya sabes, estoy esperando dos hijos de Carlos Manuel. Y seguramente te habrás dado cuenta de su cambio contigo. Carlos Manuel ya se fastidió de ti. Y ahora te desprecia. ¿Cómo eres de esperarse entre una persona como él y alguien como tú? Así es que espero que de una vez te quede claro que tú no eres nadie en su vida y te alejes de él si es que todavía te queda un poquito de dignidad. ¿Y sabes por qué? Porque como estás enamorado de María del Carmen, sufres por la rabia de no poder tenerla. Nunca debí de olvidarme que soy una rimada, una recogida en esta casa que no tiene derecho a nada. Débora me la ha gritado tantas y tantas veces en mi cara. ¿Eso te ha dicho esa vieja? Hoy ya estuvo suave. Voy a poner un remedio ahora mismo. ¿A qué vas a hacer, Benito? Pues le voy a gritar a esa tal Débora y a todo el mundo que tú tienes todos los derechos en esta casa. Tú eres la dueña de todo. Tú eres la dueña de todo. De todo.